Gran concurso de Santiago Palqueño dos mil veintidós, este año más espectacular, más grande y divertido, la promoción cultural del Santiago Palqueño dos mil veintidós, en nuestro hermoso distrito agro ecoturístico y turístico del distrito de Palca. Grandes actividades artísticas y folclóricas, participación libre y los adultos mayores, pensión sesenta y cinco, de los centros poblados y comunidades, instituciones públicas y privadas, beneficiarios del programa Jaco Guiñay, en coordinación con Foncodes, calificación Santiago tradicional, con la vestimenta típica de la zona, y calificación de coreografía, tomando en cuenta la originalidad del Santiago Palqueño. Este viernes veintidós de julio, todos a participar en el concurso de Santiago, y además se desarrollará la Feria de Santiago, donde estaremos premiando con huelcas a todos los participantes, promoviendo la reactivación económica, invita la municipalidad distrital de Palca, provincia y región de Huancabelica, ingeniero Edwin, Rojas Felipe, alcalde, regidores y funcionarios, con más participación, hay más producción. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias!